Hola, Jaivana Educa, se complace en darles la bienvenida al curso Taller, Diseño de Planes de Clase. Este curso está enfocado en la planificación para la enseñanza y el aprendizaje. Esperamos que lo encuentre como una experiencia profesional atractiva y desafiante. Seguramente usted ya ha explorado aspectos importantes de la enseñanza y el aprendizaje, desde lo que sabe y no sabe, como el impacto de la evaluación en dicho aprendizaje, y todo lo que hace posible una buena enseñanza, por nombrar solo algunos aspectos. Como instructora, espero que al repasar cada uno de los módulos de este curso le recuerde todo lo que usted ya sabe y hace como profesor, y le aporte mucho más de lo que usted seguramente ha explorado en cursos anteriores a este. Una de las tres rutinas que encontrará en este curso es conectar, ampliar y desafiar. Durante cada encuentro queremos que consideres estas preguntas, cómo se conecta lo que se te presenta aquí y con lo que ya sabes o haces. Cómo lo que te estamos presentando amplía tu comprensión y tu práctica. Cómo lo que te estamos presentando aquí desafía tu comprensión y tu práctica. Nuestras intenciones generales para este curso son que usted obtenga una perspectiva amplia sobre las ideas clave que los profesionales de la enseñanza de la actualidad deben tener en cuenta, a la hora de hacer su plan de clase, y cómo estas ideas pueden moldear los procesos de planificación para el aprendizaje y la enseñanza. Desarrollar un esquema de planificación, donde encuentre una ruta de enseñanza para luego establecer una asociación continua de entre la planificación y el aprendizaje de sus estudiantes buscando tener más coherencia con sus contenidos, desde sus estándares, competencias y DBA. Considerar desde una perspectiva global cómo diseñar entornos de aprendizaje más innovadores que lo ayuden a estar a la vanguardia de dichos procesos de planificación de clase.